Hola sobrinos, ¿qué tal? Cerramos la semana con un nuevo video ahora para contarles sobre el Isuzu D-Max. Esta pickup acaba de ser presentada en Tailandia y muestra un estilo renovado y mejoras tecnológicas respecto a la versión que se presentó en 2019. A continuación les daré todos los detalles, pero antes de ello, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, continuemos. Este modelo tiene una estética más robusta y deportiva, tiene un mayor nivel de conectividad, mejores asistencias de seguridad y un modo de conducción en terrenos accidentados. Cuenta con una parrilla con apariencia 3D, nuevas luces con tecnología billet para las versiones tope de gama, bumpers con nuevas entradas de aire y con rejillas de aire en los extremos, nuevo portón trasero y alerón posterior integrado. Puertas adentro vemos nuevas opciones de acabado. El gran cambio está en la pantalla multimedia táctil de 9 pulgadas, con botones sensibles al tacto y perillas físicas para el volumen y la sintonización. El tablero de instrumentos es digital de 7 pulgadas y la cabina llega con puertos USB tipo C. Tenemos también una llave con función de arranque remoto del motor. En cuanto a la configuración motriz, este modelo llega con un motor turbo de 1.9 litros que entrega 148 caballos y un torque de 350 Nm. Pero no solo eso, hay también versiones con motores de 2 litros y 3 litros. Esta última entrega 187 caballos y 450 Nm de torque. Un dato más antes de finalizar con este video. El Isuzu de Max recibió una mejora para el control de tracción para cuando se activa el bloqueo electrónico del diferencial trasero y hay un nuevo modo terreno accidentado que controla el frenado y las revoluciones del motor en los escenarios 4x4 más exigentes. Sobrinos, esto es lo que les sabe hace el momento de nuevo Isuzu de Max. ¿Qué opinan de esta pick-up que sin duda dará que hablar próximamente en nuestra región? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima. Chau.